Estos elementos y se fueron formando estos grandes artistas que son los encargados de hacer también carrozas para otros carnavales, no solo aquí de Colombia sino del mundo. Sí, realmente es así, precisamente estuve también en algunas partes de Colombia, no solo en carnavales, sino su obra, elemento y de movimiento, etc., es el Madrecha Zambrano. Vemos aquí Yacuruna y los cuatro elementos que son fuego, aire, agua y tierra del maestro Albert Raumir, Toro Coronil. Detallemos entonces lo que encontramos aquí, está expuesto, los elementos que siempre relacionamos con la vida, con la tierra, con la madre naturaleza, el fuego, aquí está también. El logo de nuestro canal regional Telepacífico y representa cada uno de los departamentos que lo conforman, representan todas esas historias que tenemos como Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Estos cuatro elementos son superamente claves en todo el desarrollo del carnaval. Usted puede ver el fuego representado en la quema de los años viejos que se hace el 31 de diciembre, pues obviamente cada vez mitigando más el uso de la pólvora. El agua es un componente que está presente también, antiguamente con el desarrollo de la fiesta del Día de Inocentes. El aire está representado hoy en el talco y la tierra está representada en el cosmético. Entonces estos cuatro componentes están en la carroza, pero también los tenemos, digamos, a lo largo de los días de pre- y carnaval como tal. Nosotros tenemos cada uno de los colores, miren, si ustedes ven el logo de Telepacífico, por ahí sale ahora, tenemos el verde de los indígenas pidiendo que se les reivindique toda una historia. Y también tenemos representado aquí a Nariño con el fuego, por sus volcán, por todo aquello de su taita urcunina. Si vemos el azul es nuestro querido Chocó, una de las zonas más pluviosas del mundo, con mayor cantidad de ríos. Y nos queda el otro color para nuestro Valle del Cauca, donde tenemos una gran población afrodescendiente, donde la salsa, el movimiento, el movimiento y la alegría también caracteriza como a todos los que hacemos parte de esta zona y nos identificamos como integrantes de la región del Pacífico Coloquial. Ahí está entonces la relación también de esta carroza con el logo de nuestro canal. Es importante que ese matrimonio se solidifique cada vez más y se hace hasta a través de estas obras de arte. Claro que es un matrimonio que esperamos que perdure por mucho más tiempo. Y agradecerle a Telepacífico porque es finalmente la ventana que nos permite mostrar esta cultura tan rica. Siempre en las transmisiones hay muy buenos comentarios y todos los pastos nos sentimos orgullosos de que los demás puedan sentir lo que nosotros estamos viviendo. Tienen que venir a este carnaval y disfrutar de toda esta gastronomía, de nuestros dichos, de nuestra cultura, de nuestra alegría y sobre todo de este desfile y de todos los que componen el carnaval de negros y blancos de pasto. Bueno, en este momento se presenta otro bache, como le conocemos aquí cuando hacemos televisión en directo. Hay una carroza que todavía no llega a la senda. Entonces vamos a agradecerle de nuevo a nuestros televidentes allí por estar tan activos. Ya estamos nosotros ahí ponchados, miren, tan bonitos. Y regresamos para agradecerles un feliz año, que la pasen muy bien y que siempre estén conectados con la región regional telepacífico. Muchísimas gracias a todos.